Si nuestro amor se acaba, si nuestro amor termina... ¿Qué te pasa, chiquita? ¿No estás de humor? Mira, Santiago, quiero que entiendas que no tengo más dinero que darte. Que no puedo continuar con esta relación. ¿Y tú qué dijiste? Ya me decíse de Santiago así nada más. No es tan fácil. ¿Qué te pasa? Pasa que Juan está por regresar a México. Bueno, ¿eh? Que tengo planes. Tengo planes muy importantes que no voy a permitir que me eches a perder. ¿Está claro? Según me cuentas, ella es una muchacha educada en la ciudad, en las mejores escuelas, en alta sociedad, fina, elegante. Aquí, hijo, no hay nada. No tengo que decirte lo que es esto. Tú lo sabes. Si al menos te decidieras a tener una casa aquí, en el pueblo, pues sería diferente. Amor mío. Maruquita, mi niña, buenos días. Hola, guapa. Buenos días, disociado. Buenos días, don José. Buen día, buen día. A ver, platíqueme qué chismes tenemos para el día de hoy. Perfecto. Mire, pues ya quedó confirmada la comida con los de Fonatur. Le llamó el licenciado Esmil. Y su esposa la ha llamado varias veces. ¿Mi esposa? ¿Sí? Pero si es muy temprano para que me empiece a llamar. Ni modo. Es la generala. Comuníqueme con ella. Claro que sí. Ahorita lo comunico, licenciado. Ay, guapa arriba. ¿Sí? ¿No nos regalas dos cafecitos? Claro, don José. Ahorita se los llevo. Ni modo. Ni modo. Reconozco el juego. Ni hablar. Carota, qué carota. Mira. Seis, cuatro. Sí, pero uno era obsay. Obsay. Mira. Dígame, maruquita preciosa. Don Teodoro, su esposa está en la línea. Sí, gracias, gracias. ¿Qué pasó, mi amor? Por fin te encuentro. Eres más difícil que... Oye, oye, espérate. No me regañes, que aquí está Pepe. Mándale un besito. ¿Para qué soy bueno? ¿Qué te daría más gusto saber? A ver, a ver, a ver. ¿De qué se trata? Juan, nuestro hijo. Es el único que tenemos, Juan. Es que acabo de recibir una carta y... que viene para quedarse. ¿Qué? ¿Que mi hijo viene para quedarse aquí en México? Ay, pero... ¿Estás segura que dice eso? Oye, oye. Oye, a ver, a ver. Dime qué más dice la carta. Eso. Que ya no tiene nada que hacer allá. Que viene a hacer su vida aquí con nosotros, en su país. ¡Claro! Como debe ser. Oye, mi amor, esta sí que es una gran noticia. Si nuestro amor termina, ya no me queda nada para vivir la vida. Pues eso, ya no me queda nada más.